¿Usuario de la empresa de energía Arauca en el ARESP ya se encuentra al día con los compromisos del pago de su servicio? ¡Póngase al día y participe de los sorteos mensuales de este 2021! La estrategia, juntos nos reactivamos con la energía, trae seis premios mensuales, Kik de hogar, Kik rural, nevera, lavadora, televisor y celular. Además, pagando oportunamente durante el año acumulará boletas para el premio mayor, un carro cero kilómetros, que se rifará a fin de año. Gane cumpliendo con sus deberes oportunamente con ENELAR, una empresa que genera bienestar y desarrollo para el Departamento de Arauca. Para el presidente de la Asamblea Departamental de Arauca, preocupa el bajo presupuesto que tiene la Administración Departamental para la Vigencia 2022. Al parecer, no alcanzaría a cumplir con las metas de su Plan de Desarrollo. Es una preocupación que la hemos advertido desde que construimos el Plan de Desarrollo, indicando que las finanzas del Departamento de Arauca pues iban a estar bastante reducidas, y una muestra de ello es el presupuesto de la Vigencia 2022 que estamos aprobando. Un proyecto cuya cifra siende a los 337 mil millones de pesos, pero hay que advertir a la comunidad que de estos 337 mil, 229 mil corresponden al Sistema General de Participaciones y al Programa de Alimentación Escolar. El Sistema General de Participaciones, ¿qué comprende? El pago de la nómina a docentes y personal administrativo de las instituciones educativas. Es decir, que de estos 337 mil, ya solamente quedan 110 mil, pero de estos 110 mil, Carlos, cerca de 60 mil millones de pesos son para gastos de funcionamiento de la Administración Departamental. El presidente de la Asamblea Departamental de Arauca, Wellington Rodríguez, explicó que solo 20 mil millones de pesos hay para la inversión. Al final de cuentas, en la revisión del presupuesto, solamente cerca de 20 mil millones de pesos son para inversión, pero de estos 20 mil, 13 mil millones corresponden a recaudos por concepto de estampillas, lo que quiere decir que tienen una destinación específica. Si es estampilla ProCultura, va solamente al sector cultura. Al final, a inversión, a libre inversión por parte del Gobierno Departamental, 6 mil 300 millones de pesos, con los que tiene que cubrir el tema de vías, todas las necesidades que tiene el Departamento de Arauca. Y es por esto que aquí es donde se vuelve importantísima el área de planeación de la Administración Departamental, en primer lugar para priorizar, pero también la gestión que viene realizando el Gobierno Departamental a través del Gobierno Nacional para poder buscar recursos que permitan suplir las necesidades que hoy tiene el Departamento de Arauca, porque con los recursos que tenemos no va a ser posible alcanzar esas metas que se establecieron en el Plan de Desarrollo. El Gobierno Departamental tendrá que seguir gestionando recursos en el Gobierno Nacional para inversión en esta región del país. Es una muestra y es por eso que hemos visto nosotros tanto a nuestro gobernador, el doctor Facundo Castillo, en la ciudad de Bogotá, gestionando recursos para el Departamento de Arauca y esto se tiene que seguir haciendo porque no hay otra forma con la cual podamos nosotros trabajar para suplir las necesidades que tiene el Departamento de Arauca y para cumplir esas metas que se establecieron en ese Plan de Desarrollo. El líder político dijo que solo se cuenta con recursos propios y que son muy pocos en materia inversión. Claro que sí, porque es que al final con lo que se cuenta realmente es con el presupuesto, los recursos propios del Departamento de Arauca y lo que llegan por giros directos. El resto es gestión y esas gestiones se vuelven importantes y fundamentales para poder alcanzar esas metas establecidas. El presupuesto de la vigencia 2022 del Gobierno Departamental sigue en estudio en la Asamblea Departamental para su aprobación.